Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre bullying y ciberbullying. Estas son situaciones en las que uno o más niños agreden a un tercero. Por desgracia estamos sufriendo un aumento significativo y por eso desde Psicoactiva hemos preparado este vídeo para ayudarte a que sepas identificar si tu hijo está sufriendo bullying y cómo actuar. El bullying es una situación en la que uno o más niños agreden, intimidan, humillan o acosan a una víctima. Estas agresiones pueden ser muy variadas y a veces no son nada evidentes, sobre todo ahora que se está dando una nueva versión del bullying llamada ciberbullying. En el ciberbullying lo que hacen es, a través de las nuevas tecnologías, sobre todo de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, teléfono, etc., llevan a cabo estas humillaciones y estas agresiones a la víctima. ¿Cómo podemos identificar nosotros o qué tipo de conductas se dan? Por ejemplo, en los grupos de WhatsApp empiezan a darle de lado o empiezan a insultarle, meterse con él de manera pública para que el resto de miembros del grupo lo puedan ver. También le pueden hacer el vacío, no contestando a sus mensajes, etc. En cuanto al teléfono, pueden hacerle cuelgues o llamadas en silencio. Son maneras diferentes que tienen los niños de intimidarse unos a otros. Hay una parte importante que está destinada a humillar y a descalificarle, por lo que el niño cada vez tiene una autoestima más deteriorada. Actualmente, el bullying es una situación globalizada. Se da en todas las culturas del mundo y más o menos en la misma prevalencia. Se estima que entre un 2 y un 10% de los niños en edad escolar pueden estar sufriendo bullying, lo que es bastante alarmante. Una característica para que se considere bullying este tipo de acoso es que se prolongue en el tiempo. No se contabilizan las acciones aisladas, porque si se tuvieran en cuenta las acciones de maltrato o de acoso puntuales, esta cifra aumenta hasta un 80%. Y debido al importante impacto que tiene en la vida del niño, es muy importante aprender a detectarlas. Vamos a hablar ahora de los factores de riesgo que pueden predisponer a un niño a ser víctima de bullying. En principio, cualquier aspecto que le diferencie del grupo puede ser el detonante. Por ejemplo, niños que tienen algún tipo de discapacidad, niños con sobrepeso o que llevan gafitas, o también niños con alta capacidad intelectual. Pero, sin embargo, se está viendo cada vez con más frecuencia que niños que no tienen ningún tipo de rasgo distintivo también están sufriendo bullying. Por lo que ya, aunque sí que hay algunos factores que pueden predisponer o ayudar a que esta situación se dé, no siempre es así. En cuanto a los factores de riesgo que pueden predisponer a un niño a ser agresor, en este caso, tenemos un poco el prejuicio de que son niños, a lo mejor, de familias desestructuradas, o con un ambiente doméstico de malos tratos, etc. Sí que es verdad que estos factores pueden favorecer o aumentar las probabilidades de que un niño cometa este tipo de acosos o de agresiones. Sin embargo, igualmente, se está comprobando que cualquiera puede convertirse en un momento determinado en agresor, sobre todo con el anonimato que confiere en las redes sociales. Desde ahí se está comprobando que en un momento determinado cualquier niño puede ejercer este tipo de conductas. ¿Y qué consecuencias puede tener para un menor haber sufrido bullying? Pues, por desgracia, las consecuencias son bastante graves, tanto a corto plazo como a largo plazo. Entre estas consecuencias podemos hablar de ansiedad, depresión, problemas de baja autoestima, de inseguridad, de indefensión aprendida. Es decir, el niño va a sufrir mucho mientras dura el acoso, pero también a lo largo del tiempo, puesto que influye muy negativamente en su estado de ánimo y en su personalidad. No todos los niños que sufren acoso tienen por qué tener estas consecuencias. Eso va a depender de una serie de factores. Por ejemplo, de lo que se llama la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el niño para adaptarse a las situaciones que va viviendo y poder superarlas. También hay otros factores relacionados con su apoyo social. Que tenga una familia que esté apoyándole, que se preocupe por él, que desde la escuela obtenga las respuestas adecuadas para controlar y terminar con este problema, que reciba apoyo psicológico, etc. Es decir, no todos los niños que sufren bullying tienen graves secuelas, pero sí que es verdad que hay un porcentaje bastante alto que sí que puede presentar estos problemas de los que hemos hablado. Hay muchos casos, y lo hemos visto en televisión, en las noticias, etc., en que el niño ha vivido de una manera dramática este acoso y no lo ha contado. No lo ha contado a sus padres ni a nadie y a lo mejor el final ha sido terrible, como incluso el suicidio. Muchos padres se preguntan por qué el niño no lo ha contado. ¿No le han dado a ellos facilidad para comunicarse? ¿Cuál ha sido el problema? Pues es un problema más bien personal del niño. El niño a menudo se cree lo que está sucediendo, se cree que es culpa de él, que realmente merece esas humillaciones, esos insultos, porque hay algo en él que no es válido, que no es adecuado. Ahí está el problema. Que llegan a interiorizar esos insultos, esas humillaciones, y creen que los merecen. Luego hay una segunda parte en la que se siente muy humillado a la hora de contarlo y le da mucha vergüenza, y también porque puede pensar que la repercusión de que se sepa va a ser todavía peor para él. Es decir, que si el resto de compañeros, o los profesores, o mi familia saben que estoy sufriendo esta situación, van a empezar a hacer una serie de cosas que todavía harán que los agresores me intimiden y me ataquen más, que se venguen de mí por haberlo contado. En general, esos son los dos motivos principales de que el niño no lo cuente. ¿Cómo podemos los padres identificar lo que está sucediendo? Generalmente, el niño que está sufriendo bullying, que es víctima de bullying, va a presentar cambios en su personalidad y en su conducta. Es posible que haya negativas a ir al colegio, injustificadas, que empiece a somatizar y a presentar problemas, a lo mejor dolores de barriga, náuseas, dolores de cabeza frecuentes. También es normal que esté más irritable, con testón, que empiece a portarse peor. Los papás, para eso tenemos un sexto sentido. Y rápidamente vamos a notar que algo está sucediendo. La cuestión es que sepamos hacer una atribución adecuada, porque a veces pensamos, uy, esto es que está entrando en la adolescencia, o esto seguramente es por tal o cual cosa. Hay que estar alerta y hablar mucho con el niño, indagar cómo es su vida social, cómo se relaciona en el patio, con quién está, qué tipo de actividades lleva a cabo. Es decir, tener el máximo de información, sobre todo en las horas del colegio. Otros cambios que podemos notar son la habilidad emocional, llanto sin motivo aparente, enuresis nocturna, cuando era algo que ya el niño contenía perfectamente la orina y de repente vuelve a hacerse pipí por la noche o incluso durante el día. Por eso debemos estar atentos a todos estos síntomas. ¿Cómo podemos prevenir desde nuestra familia que nuestro hijo no se convierta o en víctima de bullying o en agresor? Pues es un tema educacional, educativo, en el que tenemos que estar muy pendientes, hablar mucho con el niño, la comunicación es fundamental, inculcarle valores de respeto, de tolerancia, por supuesto de no racismo, ni discriminación por ningún tipo de causa, ni por sexo, ni por religión, ni por cultura. Si no transmitimos esos valores y hacemos comentarios xenófobos delante del niño o burlas hacia personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues luego no podemos esperar otra cosa, que nuestro hijo se comporte de esa determinada manera. También muchas veces los agresores estos comportamientos los tienen porque están viviendo situaciones problemáticas ellos mismos, porque tienen algún tipo de problema y su manera de dar salida a esa rabia o a esa ira o a ese descontento pues puede ser agrediendo al otro, con heteroagresiones. Por lo tanto, desde casa vamos a estar atentos a qué momento está viviendo nuestro hijo y qué le está pasando. Y sobre todo, no tener miedo a consultar y a pedir una opinión si tenemos dudas. Es mejor prevenir que luego tener que curar. En el caso de la víctima, nuestro hijo tiene que estar seguro y tener la confianza plena de que puede contarnos cualquier cosa. Eso es muy importante, sobre todo de cara a prevenir desenlaces que pueden suceder y que a veces vemos, que no es lo habitual, pero pasa como el suicidio. Tenerle, dejarle claro, hablar con él a menudo, que tiene que contarnos todo, que no pasa nada, que no le vamos a regañar, si pasa tal cosa o cual otra y crear ese clima de confianza. Otro aspecto importante es cómo se puede prevenir desde la escuela. Hay programas buenísimos de intervención desde uno de los pioneros, que es el programa Kiva de Finlandia y luego se han extrapolado y se han hecho un montón de programas tanto en España como en otros países de Europa destinados a la prevención del bullying en el entorno escolar. Estos programas funcionan muy bien porque tratan principalmente de dar mucha información, de fomentar las habilidades sociales, la empatía, habilidades sociales de resolución de conflictos, para que los niños aprendan otras maneras de relacionarse más adaptativas. Pero también tienen un aspecto importante destinado a que unos cuiden de los otros. Se crea la figura del tutor o la figura del mediador en la cual niños más mayorcitos ofrecen apoyo y están disponibles, como confidentes, etc., a niños más pequeñitos. Por ejemplo, un niño de cuarto de primaria tutoriza a un niño de primero de primaria. Entonces, todos los días en el recreo, el tutor tiene que ir a buscar al peque y preguntarle cómo va todo o a ver si observa alguna cosa extraña, etc. Esto para el tutor es muy gratificante porque está teniendo la sensación de que está ayudando al otro y se refuerzan los valores muy buenos. Y para el niño, lo mismo. Tiene como un confidente, una persona que sabe que le puede contar todo, que además al ser un niño no le da tanta vergüenza, no tiene tantas implicaciones negativas el hecho de informarle si está pasando por una de estas situaciones. Otra parte importante que hacen estos programas es movilizar a los observadores. Como decíamos en el bullying, hay varios implicados. La víctima, los acosadores, pero luego están los observadores. Los observadores son todos los niños que son conscientes de lo que está sucediendo, pero no hacen nada. Sin embargo, estos programas movilizan a los observadores. Les hacen ver la responsabilidad que tienen al consentir este tipo de situaciones. Y les dan estrategias para que, a lo mejor de manera anónima, en un buzón que se pone en el colegio, ellos puedan comunicar, si han presenciado alguna de estas conductas o a través de la figura de los tutores o los mediadores, como decíamos, se pongan conocimiento. A menudo los profesores, el equipo de dirección y tal, no están al tanto de lo que está pasando. No actúan, no porque no quieran, sino por desconocimiento. Sin embargo, el alumnado está muy al tanto. Hay unos cuestionarios que incluyen estos programas destinados a, se pasan de manera anónima a todos los alumnos, destinados a identificar los niños que están pudiendo sufrir bullying y quiénes son los agresores. Bueno, los niños están al tanto de todo. Te ponen nombre, apellidos y cuando se ponen común, coincide todo perfectamente. Es decir, todos han respondido que tal persona y tal persona están sufriendo este tipo de situaciones y que los acosadores o los agresores son fulanito y menganito. Es decir, los niños tienen mucha información de lo que sucede a su alrededor. Otra cosa es que lo cuenten y mucho menos que sepan cómo tienen que actuar. Por eso es muy importante que los padres hagamos ver esa necesidad. A veces los colegios no son conscientes realmente de la importancia que tienen porque son programas que no tienen gran impacto económico para el colegio, que en unas pocas sesiones se ponen en marcha y que luego su prolongación en el tiempo no cuesta nada y cuyos resultados son muy significativos. Estamos hablando de que baja la incidencia de acoso escolar en un 80% tras a lo mejor dos meses de implementar un programa de estos. Con lo cual los resultados son lo suficientemente buenos y prometedores como para ponerlos en marcha. Bien, ¿qué podemos hacer una vez hemos detectado que nuestro hijo está sufriendo bullying? Bien como víctima o bien que está llevándolo a cabo como agresor. En primer lugar, vamos a hablar de los agresores. Es muy difícil para unos padres reconocer que su hijo pueda estar llevando a cabo estas actuaciones porque de alguna manera se sienten responsables. En parte puede que lo sean pero ya hemos visto que a veces no. A veces niños absolutamente normales sin ningún tipo de problemática ni familiar ni educativa ni de crianza ni de ningún tipo pues llevan a cabo estos acosos. Por lo tanto, asumir que puede ser que esté pasando y que a lo mejor no es responsabilidad nuestra. Es otro tipo de problemas que está teniendo el niño. Desde luego, mirar para otro lado y negar la evidencia no ayuda a nadie. Al primero, a nuestro hijo. En el caso de las víctimas el mecanismo es distinto. Tenemos que ponerlo en aviso del colegio, ponerlo en aviso del pediatra del niño para que valore si hay alguna consecuencia a nivel física o fisiológica como hemos visto y desde luego darle todo el apoyo desde casa. También es importante llevarle a un psicólogo para que pueda valorar si necesita apoyo psicológico o no. Ya hemos dicho que en ocasiones no es necesario pero no está de más que lo valore. Por lo tanto, no tener miedo a actuar, a decirlo en el colegio ni a nada, no vivir esta situación en silencio porque como ya digo los colegios están preparados y tienen programas para intervenir cuando esto sucede y desde luego lo peor que hay es callarse, callarse y no decir nada porque aquí sí que estamos poniendo en riesgo a nuestro hijo en riesgo de que tenga consecuencias psicológicas y físicas y de que la situación pueda empeorar y llegar a un final que no deseamos. Como hemos visto el bullying es una situación de acoso que va en aumento. Te hemos dado algunas indicaciones sobre cómo detectarla y cómo actuar pero hay un mensaje positivo y es que no tiene por qué tener más trascendencia negativa si se aborda adecuadamente y si el niño recibe todo el apoyo que necesita. Esperamos que estos consejos te hayan sido de utilidad. Muchas gracias.